Yo me enamoré de ti perdidamente Fue a ti de impotente y así Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte Cuando no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa Ya cayó, porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa Ya cayó Es de recordar Difícil olvidar Para siempre se aprende la lección Amar sin entregarme Por él no enamorarme Por ahora solo quiero libertad Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa Y esas, ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa Y esas, ya cayó Que yo, con una sonrisa